¿Qué pasa Amanda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México, espero que vaya todo muy bien, les mando un abrazo grande desde acá desde Monterrey. Familia, hoy tenemos una reacción al señor o al joven, no sé cuantos años tenga, pero debe ser joven, al joven Lalo Capetillo, acompañado de un grupo Quiero Pensar que se llama Los Herederos, con una canción titulada ¿Cómo me haces falta? Del programa Juego de Voces que hemos visto últimamente por ahí con la hija de Lucero y Mijares, que creo que se llama Lucero Mijares, entre otros cantantes, creo que también estaba ahí la hija de Erick Rubín, bueno, pero ahora tenemos nada más al señor Lalo Capetillo, bueno, hijo, junto con Los Herederos. Sí, pues bueno, vamos a escucharlo, Lalo tiene una muy muy buena voz, vamos a ver acompañado de un grupo que quiero pensar, porque el corte de Lalo es como que norteño, grupero o banda, no sé, pero algo de ese estilo, vamos a verlo acompañado de un grupo que lo he escuchado, el nombre más no he escuchado su música o al menos ahorita no me acuerdo, entonces vamos a disfrutarlo. Antes de empezar, le quiero mandar un abrazo a mi querida Jacqueline, gracias por este request, y pues bueno, me has recomendado muy buena música y yo sé que esto no va a ser la excepción. Si así como Jacqueline tú quieres una reacción, primero puedes dejar un comentario aquí abajo, te prometo que todos los comentarios son leídos y en la medida de lo posible se podrá reaccionar a tu petición, pero si quieres, así como Jacqueline, que tu reacción esté en el canal de 2 a 3 días 100% seguro, puedes hacer un aporte al canal por medio de Paypal si eres del extranjero o por medio de transferencia interbancaria si eres de México. Todos los datos están de este lado, incluso un tabulador de la duración de cada video y cuándo será el aporte. Ya que hagas tu aporte me mandas a mi correo que también está de este lado, tu voucher junto con el link del video o los links en caso de que sean más videos, y te prometo, seguro, de 2 a 3 días está aquí en tu canal. Sígueme en redes sociales, im-jc77, tanto en Instagram como en X, y bueno, ya me cayó la boca, cualquier duda que tengas, pues mándame un correo o un mensaje directo en cualquiera de las dos redes. Escuchemos al señor Lalo Capetillo, hijo, junto con los herederos. ¿Cómo me haces falta? Let's go. En esta noche llena de música y sorpresa, los herederos nos traen un show espectacular, porque nos van a interpretar el sencillo de Lalo Capetillo, que ya está en todas las plataformas. Es sencillo, o sea, oficial, o sea, no es del concurso. Sus voces no están en juego, pero sí queremos escucharlos a todos, ahora. Órale, o sea, ya es sencillo. Me la imaginé de banda. A veces me pregunto Que hubiera sido de los dos en el futuro Si no hubiera tomado cada quien su rumbo Quisiera regresar a veces Te lo juro Tiene buena voz, señor Lalo. También canta bonito el chico, ¿eh? Ya decidiste dónde estar y no es conmigo Canta bonito, me dijeron que él era hijo de la chica que canta en Pandora, ¿verdad? No sé sus nombres, perdónenme, pero sí, ya como que le di, y aparte le di un super aire a su mamá, entonces ya lo pude vincular bien. Y como me haces falta Aunque me haga el fuerte, el llanto se me escapa Quiero convencerme que solo es nostalgia Pero duele más con cada madrugada Y como me haces falta Más porque ya sé que todavía me quieres Digas lo que digas, sé que tú lo entiendes Simplemente hay cosas que son para siempre Eso que tuvimos No pasa dos veces Lo voy a decir hasta que pueda La verdad, Lucerito Mejárez es una gran cantante Es increíble cómo los dones se traspasan a tus hijos Así como algunos, pues no defectos, ¿verdad? Algunas características que no son tan buenas también Hablo en general, no hablo de ella En general, los seres humanos también Esas cosas a veces se pasan El color del cabello, las manos, los dedos de los pies Todo Dios es maravilloso Y nos da esas similitudes con nuestros padres En este caso, pues, Lucero Mejárez es Tiene la voz, la dulzura y la voz de su mamá Y la fuerza, la potencia y la técnica De su padre, que es increíble el Señor Y aunque extraño lo que fuimos Ahora entiendo que ya nos perdimos No hay camino de regreso Aunque algo está vivo en mi pecho Y mi palabra sostengo De no buscarte de nuevo Y hasta la tumba me llevo a irritarte Te quiero Y como me haces faltar Igual que su mamá Aunque en el fuerte el llanto se descava La hija de Alicia Villarreal Quiero convencerme que eso no es nostalgia Pero duele más con cada madrugada Y como me haces faltar No es porque yo sé que todavía me quieres Digan lo que digas Sé que tú lo entiendes Simplemente hay cosas que son para siempre Eso que tuvimos Lo ha pasado dos veces Primero mencionar Qué bonita canción La verdad Hay que mencionarlo primero Darle crédito a la rola Porque la rola es bastante Bastante buena Segundo El Señor Lalo Capetillo Tiene una muy buena voz Tiene personalidad Tiene presencia Tiene técnica No sé realmente Cómo se maneje La industria musical Para poder como que llevar A un prospecto O a un talento No sea así como que Escalarlo Pero el brother Tiene con qué Segundo Lucerito Mejárez Es maravilloso Buenísima su voz Por ahí Alguien puso en un comentario Que tiene muchos Muchos seguidores No lo dudo No lo dudo O sea Con ese talento Con ese carisma Pues debe tener muchos seguidores Pero lamentablemente Uno a veces Como pasa en las redes sociales Se entera de lo peor O ve los peores comentarios Que salen hoy Es nefasto a veces Por eso hice el comentario En el video pasado Que no me parecía justo Ni me parecía correcto Cuando pues yo la verdad No sabía de la existencia De la chica Bueno Perdón Si sabía de la existencia Pero no sabía Del talento Tan grande que tenía Entonces Este Ya que la escucho cantar Digo Hay que apoyar A ese tipo de talentos Hay que apoyarlos Y bueno Lo que dije De la hija De Alicia Villarreal Está idéntica Y aparte la voz La voz Empecé a cantar En mi mente Canta Idéntico Es increíble Bendito Dios Y sus genes Bueno Gracias mi querida Jackie Muy muy buena rola La verdad La voy a agregar A mi playlist Si es que Ah pues dijo que estaba En Spotify Angélica Vale Entonces vamos Debe estar ahí La vamos a agregar Porque es muy buena la canción Y el señor Lalo Capetillo Pues merece todo el apoyo La verdad El brother La trae Con todo respeto Para su padre Y para su madre El brother Le sacó Tres escalones Dios le dio el talento Dos o tres veces más De que le dio a sus padres Vocalmente Con todo respeto Y mi punto de vista Familia Aquí terminamos Nuestra reacción Espero que les haya gustado No se vayan Sin darle like Sin suscribirse Sin compartir Y activar la campanita De notificaciones Sale Dios bendice Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Chao